Hola, yo soy Eglantina Singh y hoy van a venir conmigo a darle una vuelta a toda la escena más ecléctica y diversa del arte en Miami. Nuestra primera parada, Windball. Hoy vas a ser testigo del espectáculo de arte urbano de la ciudad. Y seguimos en Windwood explorando el Museo de Gary Nader, una de las galerías y museos de bellas artes más importantes en Miami y uno de los primeros. Y también ha sido el curador de la colección más grande de Fernando Botero hoy en el mundo. Pan American Art Projects está en Little River, a solo unos minutos de Windwood. Su fuerte es el arte de las Américas. Calle 8, un latido con ritmos cubanos. Es un lienzo vivo de la expresión del arte cubano. Desde los emotivos ritmos de la salsa hasta los colores vivos que adornan los edificios, Calle 8 celebra el arte cubano que trasciende lo visual y te sumerge en el corazón y el alma de una cultura que continúa pintando Miami. Y en este recorrido artístico de la ciudad de Miami, no pueden olvidar que el arte es un viaje. Y en esta ciudad vibrante, bueno, es una obra maestra en constante evolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!